Ahora sí, arrancamos con la zona número 1, Luquita, si te parece, del show de goles del Federal. Villamitre ha vencido 3-2 a San Sinena, pero no fue para nada fácil, porque empezaba perdiendo por 2-0 a los 15 minutos de la primera etapa Víctor Manchafico. Veíamos ahí el gol en contra. Este fue el debut de San Sinena, porque la primera fecha había quedado libre contra Olimpo. Sí, exactamente, y empezaba ganando con ese gol en contra. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Estaba venciendo a Villamitre en condición de visitante no solo 1-0, sino 2-0. Primero por un gol en contra, y ahora Joaquín Parra le daba a los 22 de la primera etapa el 2-0. ¡Che, lindo gol! Buena jugada, individualidad, todo lindo, muy bien. Y llegó el descuento a los 18 minutos del segundo tiempo, Gabriel Jara de Villamitre, descontaba, arrancaba perdiendo la Villa, pero se recomponía ya en el segundo tiempo. De cabeza, descontaba ponía el 1-2, y después iba a venir a los 38 del segundo tiempo, de cabeza el tanto de Nicolás y Hitz, convirtiendo el empate del ex hombre de Alvarado. Volvió para Villamitre, 38 del segundo tiempo, y hasta ahí 2-2 el partido. Igualaba a Villamitre que perdía 2-0 en el arranque. Puntaje perfecto para Villamitre, ¿por qué? Porque ganó a través de este gol de Nico y Hitz. También, 3 minutos más tarde, faltando 4 minutos para terminar el partido, lo termina ganando Villamitre que tiene puntaje perfecto, Lucas. Sí, impresionante. Y San Sinena, bueno, todo lo contrario, ahí festejando el propio Nico con la canillera, me parece que era. Y ahora sí, viajamos en este caso para la provincia de Neuquén, Deportivo Rincón 0, Kimberley de Mar del Plata 0. Kimberley. Kimberley, ahí está, Kimberley de Mar del Plata 0. Después vamos a ver una de las polémicas que tiene que ver con esta. Después la vamos a repasar en detalle porque era gol para el equipo local, sería para el Deportivo Rincón. Claro. Después vamos a ver si estaba en posición. Acá estaba habilitado. Es lo que parece, claramente, pero parece que está habilitado. Y acá es donde llega el Tuquis, donde parte, si está en offside o no. Esta fue la jugada discutida que después, junto a la gente de FALA, junto a Sergio Lefose que está viniendo, vamos a repasar las polémicas del partido. Primero, primer punto de Rincón en el Torneo Federal, la próxima visita a Olimpo. Y acá vemos lo que era el triunfo parcial de Santa Marina de Tandile, con el gol a los 28 en la primera etapa, lo vemos de un lado y del otro. Esta gentileza de Prensa Santa Marina, Facundo de la Vega, anotaba el 1 a 0, pero no iba a ser felicidad absoluta para Santa Marina, porque se le iban a empatar con un error garrafal, burrada de la defensa de Santa Marina, que lo aprovechaba Ricardo Di Chiara, a los 3 de la segunda etapa. Mirá, otra vez Ricardo Di Chiara, mirá, tu que lo dejó pasar bien. Bien Di Chiara, ya habíamos dicho que se había ido a jugar a Malta, se había jugado a la India también, volvió el goleador, y ahí está entonces cumpliendo otra vez segundo gol en el torneo para él. Y también fue victoria, en este caso, no lo había logrado Santa Marina, así círculo de comandante Nicaro Otamendi, 2 a 0, el gol que veíamos Santiago Ávila a los 15 de la primera etapa, y a los 24, Lucas Joffre metía el 2 a 0. Primera victoria de círculo en el campeonato, venía de caer en el debut en Rawson, por goleada incluida también. Empató Chipolete y Olimpo, 0 a 0, con polémica también. Dos equipos recontra históricos en esta divisional ya, en el fútbol interior también, empataron 0 a 0. El propio Wagner estrellaba un tiro en el travesaño que veíamos hace un ratito, después vamos a repasar esta polémica en detalle con el árbitro y el especialista en esta temática, y por supuesto un Olimpo que venía de ganar no pudo hacerlo. No, Olimpo venía de hacer su debut. Sí, tenés razón, venía de empatar contra Platense, ahora empatar ante Chipolete y no había podido jugar ante San Sinena. Vamos con la zona número 2 entonces, y vamos a ver lo que pasó con el partido estudiante de San Luis, que le ganó 2 a 1 a Atenas de Río Cuarto. El primer tanto del partido era Divira Márquez en contra para estudiante de San Luis. Este fue el gol de Atenas, el empate a los 23 minutos del segundo tiempo, Lucas Núñez, el primer tanto de estudiantes había sido también en el segundo tiempo, a los 2 minutos y a los 35, faltando 10 para que termine el partido, 35 el segundo tiempo. Primera, Alex Córdoba. Alex Córdoba, a ver, a ver, mete este golazo, Lucas. No sé si viste el zapatazo que convirtió Alex Córdoba, vera, golazo para estudiantes, victoria, primera victoria para estudiantes que venía de perder en el debut. Sin duda, muy bueno. También vemos el empate sin goles entre San Martín de Mendoza y Juventud Unida de San Luis. San Martín que venía de ganar ante Camioneros, en Esteban Echeverría, 1 a 0 con un gol de penal que repasamos la semana pasada. De Lentini. Así es, de Ramón Lentini. En este caso no pudo ante Juventud Unida de San Luis y San Martín, bueno, pudo en definitiva quedarse con este punto. Tiene 4 en la zona. Bien, vamos a ver ahora el empate entre Argentino de Montemaís, entre el Raya y Clujo de Bolívar. El primer tanto del partido, a los 3 minutos, Martín Vera convertía este gol, que se lo come directamente el arquero, ¿no? De Clujo de Bolívar, de Cavalotti. Uy, qué golazo. Acá se lo comió Cavalotti en el primero. Y acá, ¿se lo come o no se lo come el arquero de Argentino de Montemaís? Hablamos de la Pepa Bonet. Pero el que convierte terrible golazo, según dice Lucas Bendayán, es Ignacio Lucero. Ignacio Lucero. Ya lo subimos a las redes ahí de la mano de Leo Gómez. Golazo, la verdad. Trenero, ¿no? Sí, desde mitad de cancha. Desde la casa, Patio. Desde la casa, nomás. Y Camioneros, que volvió a perder. Y otra vez, por el mismo resultado, en este caso, Anteferro de General Pico. Había perdido ante San Martín. Ahora lo hizo Anteferro de General Pico. Con ese gol a los 17 de la segunda etapa de Ignacio González. Así que Camioneros viene muy bien en el promocional amateur. No así en este campeonato, que empezó con dos derrotas al hilo de local. Bueno, partido con ambas parcialidades a tomar. Nota en esto, ¿eh? Se jugó en Malvinas Argentinas. Ganó Huracán Laceras, que es líder en su zona. Le ganó a Gutiérrez por Club, que hizo de local en esta cancha, para poder, supongo yo también, de aprovechar el público de Huracán y facturar de esa manera. Y ganó el Globo con este gol, que estamos viendo a los cinco minutos del primer tiempo. Rapidito Tomás Silva es el que le daba la victoria parcial y que iba a convertirse en definitiva. La victoria de Huracán con este tanto, que llega a las seis unidades. Ganó sus dos presentaciones en el torneo. Y Gutiérrez cayó en sus dos partidos. Claro, tanto camionero, porque está bueno ir analizando. Miren, miren lo que es. Che, qué lindo. Esto es para tomar nota. Digo, de que, ojo, que están las dos parcialidades en Mendoza, con lo que significa, con lo que significa, digo, porque siempre, lamentablemente, ha habido algún que otro problemita. Y está bueno de que, por suerte, salió todo bien. O por lo menos la info que tenemos nosotros, cualquiera que nos puede corregir. Sí, y bueno, también remarcar esto que decíamos, que los equipos que vienen debutando, que volvieron a la categoría en el último regional, bueno, camioneros, perdió los dos. Gutiérrez tampoco, bueno, pudo ganar ninguno de los dos partidos. Así que se van presentando. No es fácil de cambiar de categoría y sobre todo porque hubo un mes nada más entre la finalización de una categoría con el inicio de otro, con un nivel de juego, sin dudas, mucho, muy superior, no a una a otra. Fue victoria 4 a 0. Goleada de visitante. No se da mucho en esta categoría. Ahí lo vemos a Franco Lego moviendo desde el círculo central la victoria de Douglas en Entre Ríos, en pronunciamiento más precisamente. Y vamos a ver el gol de Rodrigo Cavalucci tras la asistencia de, bueno, fue 4 a 0. Ahí vamos a ver algunas... Primero, el penal. El penal. Tuqui. Claro. Penal. Que cobró el árbitro Gustavo Benítez y el propio Rodrigo Cavalucci. No, no, acá lo erra. Acá lo termina errando. Ataja el arquero de Douglas Hay de Pergamino. Hablamos ahí del... Ignacio Vanzaglia. Ahí está. Ahí está. Vanzagiacomo. Ahí está. Vanzagiacomo. Después como la cuarta lo dice bien. Vanzagiacomo, ahí está. El que atajaba el penal era Carrera. El Juani Carrera que atajaba el penal. Y ahora sí, vamos a ver. Mirá la jugada individual que se mandó. Terrible, golazo, che. Ahora sí, Rodrigo Cavalucci lo tiré como, no sé, 20 segundos antes. La joya, Cavalucci. La joya, Cavalucci. A los 26 minutos metía entonces el 1 a 0 con la asistencia de Brian Lui. Pero mirá lo que había hecho en el área, muy bueno, mirá. Rebote. Mirá, 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 mirá. Ahí, Tiki. Pará, ahí. Una, dos, toque, golazo. Golazo. Bien. La verdad que venía muy bien. Entonces así ganaba Douglas 1 a 0, uno de los candidatos. Y después, ahora sí, va a llegar el goleador Franco Olego a los 44. No falla. No falla este, eh. De cabeza directamente al palo derecho del arquero. Y así entonces de depote metía el 2 a 0. Y Douglas gana en la cancha de Depro. Y el centro fue de Cavalucci. Ya ganaba 2 a 0. Che, Depro tuvo la oportunidad de empezar ganándolo. Sí. Con ese penal que lo desperdició. Va al Salciacomo. Y aquí vemos ahora sí el tercer tanto de Dublas. Para mí, uno de los candidatos. Bueno, la defensa de Depro estaba en un cumple terrible. Varias oportunidades. Mirá, mirá. ¿Cómo pueden hacer lo que hacen adentro del área? Bueno, Gabriel Serrano que había jugado y había metido un gol con la camiseta de Linkeño. También ante Depro. Ahora con otra, con la camiseta de Dublas. Le ponía entonces a los 4 minutos de la segunda etapa el 3 a 0. Serrano, recordemos que fue goleador del torneo pasado. Se había ido a San Miguel. El sapito colió y no lo tuvo en cuenta. Lo llamó Dublas. Para mí, equipazo que refuerza. Y acá vemos el gol de Jonathan Russo en contra. El 4 a 0. Y ya vemos también el expulsado. Sí. Ramiro Plaitay fue expulsado a los 29 minutos de la segunda etapa. Fueron dos, Jonathan Russo por doble amonestación y Ramiro Plaitay. Fueron los dos expulsados, tanto de un equipo como de otro. A ver, acá lo que dice Benitez. Sí, está bien. Me parece que está bien la expulsión a Ramiro Plaitay que se iba expulsado. El planchazo a Hilari. Exactamente. Pero mirá lo que hacía Dublas con 10 jugadores. Entonces, iba igual. De presupongo que tendrá mucho para pensar después de este partido. Acá doble amarilla. Y así se va entonces Jonathan Russo. 10 contra 10 quedaban ahí. 10 contra 10. Igual el partido ya estaba recontraliquidado. Bueno, 4 puntos. Llegó Dublas con esta victoria. Vamos a ver entonces ahora lo que pasó en el partido entre el linqueño e independiente de Chivilcoy. El 0 a 0. Aquí hay una polémica. Después la vamos a repasar. Este es el remate desviado de Gonzalo Melgarejo. La chance para Independiente. Y esta que tuvo el linqueño clarísima también. Sí, atajadón de Sequeira a Nicolás Herrera. Y entonces el partido terminó 0 a 0. Bueno, ganó 9 de julio. No sé si es que rompió el prode o no. Pero mirá, en qué minuto lo gana. 42 el segundo tiempo, Lucas. 42 y le ganó uno de los candidatos como es Esportivo Belgrano. Con ese gol de Lucas Quiró Santiago Colombati. Y le enviaba al centro y definía, en definitiva, el propio Quirós. Y le daba entonces la victoria a 9 de julio de Rafaela. Cumplió años el defensor Berno Villarramayo y lo festejó con triunfo. Sí, primero. Porque ganó el granate. Después de muchos años que no ganaba ahí en la cancha esportiva de las parejas. Sí, encima con un golazo. ¿Golazo? Sí, el segundo, ¿no? El defensor es un golazo. Primero le anulaban un gol al propio Esportivo de las parejas. Y ahora vamos a ver cada uno de los goles. ¡Ay, el arquero dónde fue! ¡El arquero dónde fue! Ahí estamos. Es el gol. Este es el... No se sabe si la pelota pica adentro o afuera justo. ¿Entró o no entró? Para mí entró, pero qué sé yo. No te la puedo asegurar. Bueno, a los 11, Sergio Olano anotaba para defensores de Villarramayo. Recién veíamos a Brian Jiménez, que anotaba el gol. Y Jonathan Visani anotaba y marcaba este golazo de tiro libre. Mirá, Tuki. Y encima de los 41 minutos, anotaba entonces. Y fue victoria para defensores de Villarramayo. 78 años cumplió Defensor Olorano de Villarramayo. El gran abrazo para la familia Gananate. Entonces, con este triunfo histórico, entonces, de Defensor Olorano de Villarramayo. En la fecha número 2 del torneo federal. En la zona número 4, entonces, del torneo federal. Mirá, esta es otra de las curiosidades. Solcito. Estrenó Mascota. ¿Te gustó? Está bueno eso. Me gustó Banco, Banco la Mascota. Re, re. Bueno, entonces, fue, vamos a los futbolísticos. Victoria de Sol de América de Formosa ante el otro equipo de la provincia. ¡Clásico! San Martín de Formosa. El gol de Bruno Di Martino. A los 26 minutos tras la asistencia de Saúl Abecacis. Para mí es un lindo gol, eh. Buena jugada por la derecha. La individual. Anticipado. Se anticipó el primer palo. Sí, 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 sí. Y acá vamos a ver lo que fue victoria de Sarmiento de Lavanda, el equipo santiagueño, ante Unión de Sunchales. Aquí hay una de las polémicas. El árbitro asistente número 2 decidió anularle el gol, que era el 1 a 0 a Ismael Blanco. Para mí, en esta, bien anulado, pero finita. Y ahora vamos a ver lo que fueron los goles de este partido. El gol de Sarmiento de Lavanda, en esta ocasión, es de Rodrigo Bernal, del Paraguayo. Sí. Asistencia de Rodrigo Herrera. El ex independiente de Chivilcoy. Sí, señora. Ahí, al minuto de juego del segundo tiempo, arrancaba ganando Sarmiento. Y ahora vamos a ver, entonces, el segundo tanto para el equipo de Lavanda, Santiago del Estero. Buena definición de Nahuel Speck. Cumpliendo la ley del ex, porque jugó ahí en Unión de Sunchales. Y convierte a los 88, faltando nada para que termine el partido, el 2 a 0. Iba a descontar Unión de Sunchales. El gol de Ismael Blanco, que aparece ahí, típico de 9. El hombre de, creo que de 41 años, si no me equivoco. Que terminó con el largo invicto de arquero Luis Rodríguez. Llevaba 1.269 minutos sin recibir goles. No alcanzó el gol de Ismael Blanco. Ganó Sarmiento de Lavanda. Y fue empate 0 a 0 entre Crucero del Norte y Sarmiento de resistencia. El árbitro del partido fue Nelson Bejas. La chance para Sarmiento era el remate de Tomás Squíes. Ahí está bien dicho. Josué Ayala tapaba el arquero. Lexi Independiente de Río Davia. Y entonces Bejas decía que terminaba 0 a 0. Muy bien. Y acá otro 0 a 0 más. Se pusieron todos de acuerdo. Empató Boca Unido con Central del Norte 0 a 0. Entonces, las llegadas que estamos viendo. La chance para Central. El remate desviado. Que vemos ahí de Diego El Sacha Magno. Atajado por De León. Y vamos a ver también otra chance más. Esta es una de las polémicas que después vamos a repasar. El mano a mano de Gonzalo Ríos. Si esto es penal o no es penal. Así. Cari Rodríguez anticipa. ¿Hay penal o no hay penal? El árbitro César Ceballo dijo que no había. Bueno, esto es una de las polémicas que vamos a repasar en el día de hoy. Entonces, para ver lo que pasó entonces en este partido. 0 a 0 entre Boca Unidos y Central del Norte de Salta. Hasta ahí entonces la fecha número 2 del torneo federal. Ahí está la tabla de posición. El Villamitri está con 6. Germinal de Rawson está con 4. Bueno, hoy ver la tabla es a golpe de vista porque recién arranca el torneo. Bueno, pasamos a la zona 2. Exacto, perfecto. Buracal Acera, como decíamos, el que está con puntaje perfecto también. Ganó sus dos presentaciones. Camino está último. Zona 3. Y Gutiérrez también, los dos. 9 de Julio, Douglas. Linqueño, Independiente, con 4 unidades. No hay equipo con puntaje ideal acá. No. Y nos queda... La zona 4. Exacto. Acá sí. Ahí está. Sarmiento de la banda con 2 unidades. Con 6. Con 6 unidades. Perfecto. A ver, mostrame cómo sería la próxima fecha. Así un golpe de vista también. Más abajo. Ahí está. Ahí está. Fecha número 3. Ahí está. Tuqui. Central del Norte. Sarmiento va con Crucero. Sarmiento de Resistencia va con Juventud Antoniana. Perfecto. Bueno, esa página, gente. interiorfutureo.com.ar Si quieren verla y quieren investigarla. Está todo ahí. Está todo ahí.